Un día con muchas expectativas, más allá de las expectativas que traen los estudiantes del secundario, con mucha inquietud, por lo visto, mucha concurrencia de jóvenes estudiantes y para nosotros es un desafío año a año poder tener esta oportunidad de mostrar a los jóvenes de los secundarios cuáles son las oportunidades que pueden tener en el ámbito de nuestra universidad en las diferentes ofertas académicas que brindamos desde cada una de nuestras facultades y creo que es importante que ellos tengan la oportunidad de conocer la universidad, conocer las facultades, las diferentes actividades que se pueden desarrollar en cada una de las futuras profesiones que ellos elijan porque esto creo que de alguna manera también aporta y los ayuda a definirse en su elección de vida o en su elección de vida profesional, por supuesto, y para nosotros es un desafío muy grande y por eso es un trabajo que se viene realizando ya desde hace varios meses, desde la Secretaría Académica con todo el personal administrativo que viene aportando con ideas, trabajando en el tema de la difusión como una instancia previa a esta jornada, ¿no es cierto? porque eso es algo que también se ha venido trabajando de a poco, que es un tema que también queremos potenciarlo porque obviamente queremos tratar de llegar un poco más a la región, por supuesto que a veces se hace difícil desde los aspectos físicos y humanos poder llegar a todos lados, pero la intención es esa, es decir, seguir trabajando, sumando esta oportunidad de estar presente en lugares más distantes desde la propia ciudad de Río Cuarto y de la región para poder llevar nuestras ofertas académicas que sin duda son ofertas que garantizan a los jóvenes titulaciones profesionales de calidad y sin duda con una oferta que les da la posibilidad de estar seguros en la profesión que eventualmente elijan.